Llegan el Chapo de Sinaloa, José Manuel Figueroa y Joan Sebastián a el área de la Bahía. Y el 17 de octubre se presentarán en el HP Pavilion de San José. Usted podría ganarse un par de boletos. Entre el 11 y el 15 de octubre, sintonice Alguien Te Mira a las 10 de la noche. Y en el momento en que se indique, comuníquese al teléfono en pantalla. De lunes a viernes durante la promoción, la quinta llamada que quede registrada, podría ganar un paquete de dos boletos. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!